Música Tapas de mi piel que se llenan de sudor Rasgo entre la tierra las huellas y tu olor Voy por la vida cambiando mi lenta soledad Quiero patear los deseos cuando todo sale mal Música Música Había conocido a Coral en 2003 cuando estaba haciendo una película que se llama El Mago Donde yo era el productor Y digamos que ahí un día llegó su mamá Porque su mamá era una de las actrices de la película Que tenía un personaje pequeño en El Mago Y justo cuando lo estaba contratando me contó que Que quería aparecer en los créditos como Lilia Ortega Que será su nombre Y con el apelativo de Doña Pinoles Música ¿Qué pasó? Cuando escuché lo de Doña Pinoles La verdad es que me pareció como un nombre muy curioso Y recordaba vagamente que había un actor que le decían Pinolito o Pinolillo No lo tenía muy claro en realidad Es decir, no tenía una imagen mental de ese personaje Pero recordaba como ese apodo Y le pregunté si tenían algo que ver Y me dijo que sí, que era su hijo ¿Como de aquí al pueblo? Pues sí, como de aquí al pueblo Y le dije, ¿y dónde está Pinolito? Y me dijo, por ahí anda Fue todo lo que me dijo en ese momento A las dos semanas ella regresó a una prueba de vestuario a la oficina Estábamos en los Churubusco De hecho, ahí habíamos montado nuestro espacio Y entró a mi oficina y me dijo, te traje a Pinolito No, pues ya mi hija Mi hijo se teaba por las... Uy, ya la gran artista Pero también que se acomodaba Yo no sé dónde lo... Se carabó la mímica también Le pusieron el rey de la fonomímica Porque tal como lo hacía Tanto en manos, en circulaciones Bueno, era un Rafaelito chiquito Y entró a mi oficina y me dijo, te traje a Pinolito Y cuando entró a Pinolito era esta mujer Rubia alta, con tacones, bolso, vestido Y yo me sorprendí muchísimo, la verdad O sea, como que ahí hubo como un primer shock De pensar, ¿cuál era la historia? Pasaron en realidad seis años Hasta que yo trabajé dos veces más con Doña Lilia Sobre todo Y eventualmente con Coral En Flor de Fango Y en Rabiosos, Rabiosos Cielo Y un poco como que seguía dándole vueltas en la cabeza Como a ellas Había algo que a mí me intrigaba Y que también un poco El verlas juntas El tratar como de trabajar con ellas Como para ver cómo funcionaban juntas Era algo que me daba vueltas y vueltas y vueltas Hasta que un día Seis años después de ese primer encuentro Le hablé por teléfono a Coral Y le dije Quiero saber más de tu historia Pero ya de manera como muy franca En medio me acuerdo que Pensé que podía haber una historia de ficción en ellas Pensé en algún punto que podía ser A un amigo guionista le dije Hazle una entrevista Un poco como para ver si sientes que hay ahí material Yo mismo sentía como cierto pudor Como de acercarme directamente Entonces lo mandé a él tal cual Y entonces bueno La historia era un poco estrambótica La verdad O sea como que Como que cuando empezamos a platicarlo Yo sentía que nadie iba a creer esa historia Ese fue como mi primer planteamiento Y cuando me acercó con ellas en 2009 Era ya pensando que Lo que quería en realidad Inicialmente era como Tener un testimonio de dos personajes Que me parecían que eran Que eran muy interesantes En función de algo Que tuviera que ver con la historia del cine ¿No? Dos personajes que eran En muchas películas Prácticamente bits O extras en algunos O un personaje un poco más relevante Pero que no estaban en ninguna historia Ni nadie iba a contar Finalmente Su paso por el cine Y yo sabía que tenían Decenas de películas en su haber Y entonces digamos Que ese era como el primer acercamiento Como tratar de entrevistarlas Como para Como para que quedara un testimonio Al asumir este Este rol de coral Sí, sí He sufrido Altos y bajos Primeramente Se gana el Que seas tú mismo Como persona Como ser humano Es muy difícil Porque uno acaba mal Pues no tienes familia Tu familia te rechaza Tienes el problema De que no hay trabajo Y te ven raro Y piensas que porque eres gay Vestida a través de homosexual Maricón Jotero como sea Te van a A decir que no hay trabajo O porque tienes sida O porque eres ratero Ahora que también ya hay Nuevas leyes para Para uno En el aspecto De que ya puedes cambiar de nombre Ser Antes eras fulano Ahora eres fulana Ya con papeles y identidad La sociedad mexicana No está aún preparada Para ese tipo de cosas Ese tipo de cambios Ni oficiales Ni físicos en uno Al no provenir Directamente del campo documental Me parece que tenía Como muy pocos prejuicios Para enfrentarme A los sujetos A retratar ¿No? O sea A lo mejor Si hubiera tenido Una formación Más articulada Y más rigurosa Seguramente habría Muchas cosas Que me hubieran dado Mucho miedo En realidad ¿No? Y aquí no O sea Aquí un poco Como concebíamos Las secuencias Tenía que ver Más con una serie Como de intuiciones De a lo mejor Esto podría funcionar Digo No así De pura ocurrencia O sea Tan no de pura ocurrencia Que al final En el montaje Muy poco quedó fuera ¿No? O sea Prácticamente La película que se filmó Es la película que se montó Hay dos momentos Que no existen O tres a lo más Que no existe nada Digamos De esos tres días Pero prácticamente Todo el resto Del rodaje Está en la película Es decir Eran intuiciones Que iban surgiendo Un poco A partir Como de los encuentros Con ellas De saber un poco más De pensar Que había Como cosas Que a lo mejor En una articulación Final podían ir funcionando Pienso que la ventaja De trabajar Con dos personas Acostumbradas Como a estar Frente a una cámara Daba una posibilidad También de una construcción Formal Que podía ser Un poco distinta A lo que A lo que convencionalmente Hacemos Que es un documental Que es una persona Sentada Con una cámara fija Frente a él Dando un testimonio Y tal Pues no De entrada Ellas podían moverse Podían caminar Sabían llegar a una marca Sabían que cuando el director Dice Corre cámara acción Algo iba a pasar Pues no O sea No es que Las cosas estuvieran construidas Pero ellas sabían Que algo Ocurre Cuando el director Dice acción O sea La magia del cine Ocurre delante del lente ¿No? Pena de esperar Y de llorar En este encierro Tanto mi amargura Estos límites O sea Siento que hay muchas cosas Que están muy Del lado de la ficción Pues no O sea En términos Incluso de intención formal ¿No? O sea De construcción formal Básicamente Y otras Que curiosamente No lo están ¿No? O sea Digo Y que creo que las que parece Que están del lado de la ficción Acaban viéndose Muy verosímiles Y algunas que están Completamente del lado del registro Son absolutamente inverosímiles Como el momento del baile De los tres Excompañeros del Blanquita ¿No? Que uno diría Bueno Esto sí Este Está súper preparado No sé qué Y eso quizás sea Lo menos preparado De toda la La película ¡Vamos! Pues Digamos que Una de las cosas Que fuimos descubriendo Como en el camino Tenía que ver Con Con la presencia De la música En la película Y a veces A mí me gusta pensar Que la película Es como una especie De drama musical De melodrama musical Digo Decir melodrama y música Parece un poco Como una contradicción Pero Tiene Digamos Tiene una serie De momentos O digamos Como de construcción De pequeñas piezas Cada secuencia Está construida Como de manera Más o menos Autónoma En algún sentido Pues no Incluso En cuanto a inspiración Visual Etcétera Pues no O sea Digo Me acuerdo Me acuerdo mucho Que estando en el rodaje Había como Como Hay un momento Por ejemplo En el Teatro Blanquita Que 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 viene De una serie De fotografías De Bert Stern Que es un fotógrafo De Bach Este Como Súper sofisticado De los años 50 Como que siento Que no tendrían Nada que ver O hay un momento Cuando Coral Hace la fonómica De la ciudad Es la canción De Lucha Villa Y que está En el Bar Bremen Y que Eso es Cabaret De Bob Fossi Sean bienvenidos Al corazón De Garibaldi A su restaurante Bar Cabaret El Bremen Que esta noche Se enorgullece En presentar A un auténtico Ícono De la escena Mexicana El día de hoy Vamos a ver cantar A una extraordinaria Mujer A una gran actriz La que encarnó A Ramón Atimeda En el Fiscal de Hielo A la Caponea En el Gallo de Oro A Doña Arancha En la agonía Mi mamero Señoras y señores Recibamos con un Fuertísimo aplauso Nada más Y nada menos Que a la mujer Que ya fue Y regresó De la muerte A Lucha Villa Si había como Digamos como Una construcción Un poco autónoma Como de estas secuencias Y entonces Al momento Como de De pensar Que estas secuencias Iban a ser Un poco como nuestros No solamente Unos signos de puntuación Que iban Como señalando capítulos Sino una suerte Como de comentario No diría brechtiano En ningún sentido Pues no O sea Pero sí como de comentario Respecto a lo que iba ocurriendo Cada momento musical Cada pieza elegida Digamos como A lo largo del proceso Digo Es de alguna manera Como una especie De corolario De las situaciones Pues no Digo Es Es su relación Profunda de amor Es su relación Profunda con el espacio Es la música popular Que va acompañando También Determinadas épocas De su vida Etcétera Y en ese sentido Es una película Muy multigenérica Yo pienso que es una película Un poco transgenérica Porque siento que es un documental Que mucha gente se va un poco En la finta De que no es tan documental Cosa que a mí me molesta Notablemente Porque pienso que sí Es un documental Y que está pensado Siempre como un documental El Teatro Blanquita En ese entonces Era de lunes a lunes Era cine Televisión Y película En ese momento Para descansar No lo había Entonces era Esclavizarte Entonces fue Una exageración De trabajo Y cuando se abría El telón Del Teatro Blanquita No había ninguna Localidad vacía Todo lleno Entonces Queríamos entregarlo A tanta gente Y Fernando Teníamos que hacer Las órdenes Que él decía Respetar la coreografía Y así la teníamos que hacer Entonces teníamos que respetar Éramos muy jóvenes Teníamos muchas inquietudes Yo ahora lo comprendo Porque hoy veo Que las fotografías Se deben de respetar Por muy sencillas Que sean O muy difícil Pero en ese entonces No lo veíamos Si te emprendas A la gente Quieres entregarle Todo lo que sabes hacer Nosotros Un poco lo que definimos Como el proceso De escritura real En realidad Prácticamente fue el montaje Pues no O sea El montaje Que fue quizás Es el momento más difícil Del proyecto Que duró prácticamente Como año y medio Solamente como encontrar Como la estructura Y que la película Tuviera la forma Que tiene ahora Ahí con Julián Hernández Que fue quien hizo El montaje Y quien realmente Se vivió Como toda esa parte De la peor manera Porque yo entraba Y salía Un poco de ese proceso Digo un poco Me parece que A lo que llegamos Fue como esta idea Como de la estructura De cebolla Pues no O sea donde vas Develando Como una serie Es fácilmente aprensible Pues no Como te digo Es muy poco Lo que no está Pues no O sea es muy poco El material Que queda completamente Fuera Fuera en la película A mí me parece Que lo más interesante Tiene que ver Digamos con el orden Como está contada Pues no O sea como el orden Como vamos descubriendo Finalmente ¿Quién es ese personaje? Pues no O sea es un personaje Que en la escena Uno te dice Soy maricón Gay Joto Lo que quieras Como quieras decirme Pues no Entonces De entrada No hay un engaño Como así el espectador Pues no O sea no es Este personaje Que es mujer Pero que después Vas a descubrir No O sea la historia No es Digo el descubrimiento De su identidad genérica No es homosexualidad No es O sea no tiene que ver Con eso Pues no O sea tiene que ver Con la historia de vida De De quien hoy es una mujer Pues no Y como vivió Digamos como Un proceso que tiene mucho que ver Con la historia del cine mexicano Pues no O sea con la historia Del espectáculo nacional en general No Digo Y como esta historia Está permeada Permanentemente Por la presencia de su madre No O sea Al final la película es Y me di cuenta Al final también de la película O sea No en el proceso O sea al final me di cuenta Que la película en realidad Era la historia de una madre Y su hija Pues no O sea o su hijo Hija Como queramos decirlo Pues no Y que esa historia Quizás era la que a mí Al final más me importaba Porque también era mi historia Con mi madre Pues no Digo que esas ya Las cosas que uno vive Y que te das cuenta De que al final en pantalla Están esas cosas Que tanto te duelen O que tanto te preocupan Sabrosos ¿Qué son huevos? Sí ¿Pagué pa' acá? Para mexicana Para mexicana Con arte Pues se va a hacer con chorizo Pero No, está mejor así A que te quemaron, eh Mira 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 No, está mejor así Yo me canso mamá Es que aquí me encantan los disuelitos Con esto sería bueno Pero Yo me canso Tengo diabetes ¿Para dónde das? Ay, pero no vas a hacer las cosas con la diabetes Y acá ¿No me canso? Hoy tengo que ir a 10 martes a las 7 Me toca Y en ese momento Cuando hacíamos esa secuencia Yo pensaba Ok Una Una mujer trans No va a ser convencionalmente una madre O no es convencionalmente una madre Pues no O sea Cati Jurado es la madre ¿No? O sea En Fesperanza y Caridad A mí me parece que Cati Jurado Es una heriña de De tragedia de Eurípides Pues no O de Sófocles Es la encarnación misma de De la tragedia ¿El nombre de usted cuál es? Eulogia ¿Eulogia qué? Corona ¿En qué se ocupaba él? De capalero ¿Domicilio? Vivimos en el capolín ¿No tiene calle? ¿Número? Sí, calle No tiene número Pues es muy frontal O sea, en general la película es muy frontal O sea, no hay una sola posición de cámara Por ejemplo, eso sí es muy consciente Donde la cámara esté abajo o arriba de ella O sea, ahí sí siempre fue como una idea De estamos con ella Estamos al nivel de sus ojos Estamos... O sea, no hay... No hay alguien que esté por encima Ni por debajo ¿No? O sea, y creo que Eso fue parte de lograr la intimidad Que creo que sí logramos Pues no O sea, como decir Aquí somos iguales Y la vecindad donde vives Huele igual Y sabe igual A la vecindad de mi abuela En la calle Don Celes ¿No? O sea, es decir Para mí Garibaldi era un espacio Muy conocido Pues no O sea, el sabor del mole Que servía a Doña Lili Era el sabor del mole de mi abuela O de los frijoles de mi abuela ¿No? O sea, entonces Que vivían a ocho calles Pues no O sea, y que el lorín del perro Y las cucarachas Y las ratas de esa casa Eran las mismas que yo había visto Toda mi infancia En la casa de mis abuelos Entonces, digamos que Como que eso no me era ajeno En absoluto Pues no O sea, y en ese sentido Creo que sí La marginación de ellas ¿No? O sea O esta suerte De marginación Estas condiciones Difíciles de vida No Yo ya las había normalizado Ay ¿Mamá? ¿Puedes hacer el otro? ¿Qué hacer? Así ya no me levanta Pero sí, por ejemplo Los zapatos que están puestos ahí Son zapatos elegidos Del gran conjunto de zapatos Para que aparezcan ahí Pues no O una serie de elementos Muy extraños que acompañan Cuando la madre se despierta Por ejemplo Hay unas medicinas Hay un montón de VHS Por todos lados Hay una gran sección de porno Por ejemplo Hay unas toallas femeninas Un paquete de toallas femeninas Nuevas De cótex Ajá Que nunca Que nunca Tuvimos el valor De preguntar ¿Qué hacían ahí? O sea Teníamos un millón de hipótesis El reloj detenido Y que la madre diga La una Y se esté paranzadora Y ya no vamos a llegar Y el reloj está detenido A las tres de la tarde O sea Como ves Es un poco una realidad Muy Muy particular ¿No? Digo como todas Pero digamos Esta es una realidad Quizás más bien Muy pintoresca ¿No? O sea Muy llena de pequeños detalles Que te van contando Historias en sí mismos Solo con contemplarlos ¿No? ¡Ay! La una Ya no vamos a alcanzar Donde vamos a ir hija Hace mucho La fuente para que vayamos A coger la Ay yo me la pongo Dos por tres A mí nomás El Para el santo que es Con un repique basta Ya no tengo que arreglarme a nadie Ya no voy a quedar bien con nadie ¿Qué vas a arreglarme? Yo te digo Yo me arreglo rápido Yo No Pero que te pones Algo para ir para acá Ya casi me acabé De arreglar Yo hago películas de pobres Siempre ¿No? Entonces Es el mundo que me importa Es el mundo del que provengo Es la realidad que mejor conozco Pues ¿No? Suena horrible Las películas de pobres Pero 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 sí Bueno Películas de personajes Que tienen una condición económica Baja Entonces Películas de pobres Entonces Digamos que Creo que en medio de eso Hay una profunda belleza Y hay un O sea que en medio de estas casas En los cerros Sin pavimentar Y donde Están hechas Solo se ve el material Y no están pintadas de nada Hay una Hay una enorme Y brutal Belleza Pues Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!